No quieren deciros, defienden su lote, defienden hasta la final, pero la oposición les ampara. Por ejemplo, yo estoy algo de seis años, casi siete años. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una aventura más con su amigo Guti que falla amigos. Así que hoy estaremos visitando, amigos, nada más y nada menos que tierra prometida, Comatrán, amigos. Donde había prácticamente, como dicen otros, la nueva Ica, llamada la nueva Ica, amigos. Así que vamos a conocer esta hermosa historia. Wow, pero aquí impresionante vista, magníficamente hermosa, amigos. Sin nada más que decir, comencemos con este video. Acompáñenos. No a 10 iba a pensar que para llegar hasta tierra prometida, se demoraría casi media hora de recorrido. Bueno, amigos, comenzamos con esta hermosa vista que tiene la calle principal de este centro poblado de tierra prometida. Bueno, en estos momentos está haciendo demasiado calor. No aguanto esta temperatura de calor. Mientras vamos caminando paso a paso, vemos que en la mano izquierda hay, este, bueno, son chozas armadas de esteras. Prácticamente todas las casas de aquí están armadas de esteras, no con material noble, porque este lugar se dice que todavía no está fijo. O sea, prácticamente nadie tiene dueño de este lugar. Bueno, 10 minutos que estoy caminando, ya me cansé. El sol es demasiado intenso. El sol quema demasiado. Necesito un lugar para reposar. Miren, 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 amigos, guau, acá hay mucha, mucha, acá hay muchas, muchas viviendas, muchas viviendas ya construidas ya con esteras o con palos o otros le ponen, este, costalillos. Y también, como estamos viendo, este, miren, este, hasta allá mismo ponen su camino para que puedan transitar los carros, los micros o los minivanes. Bueno, como dice el dicho, el ser humano puede adaptarse a diferentes cosas con tal de sobrevivir. Esta vida lleno de maldad y una vida inhóspita. Pero todos debemos tomar en cuenta que al vivir esta vida somos parte de un cambio radical. Por eso hay que vivir a nuestros gustos y aquí lo viven así. Amigos, me di con la granza persa que ese lugar es demasiado grande. Tiene una población de más de 15.000 habitantes. Amigos, en poco tiempo se ha poblado esta gran cantidad, amigos. Con el pasar de tiempo, iban viniendo más personas, se iban pasando la voz y el resultado es así como están viendo, amigos. Pero no se confundan, amigos, que aquí la gente se hace respetar. Y amigos, esta parte donde nos encontramos ahorita, esta es la vista frontal de Vivienda Digna. Uno de los proyectos que se viene llevando a cabo desde el 2014 hasta ahora, amigos. Pero lo más importante de este lugar es que las personas, las familias, todos en general, están esperando una buena noticia. Lo cual, amigos, es su beneficio a todos, tal como las personas que están aquí y las personas que recién van a llegar a este lugar a vivir. ¡Gracias! Lo que sí puedo decirles es que en este lugar todavía no hay agua potable, tampoco hay desagüe ni luz. Algunos usan o ponen palos y ahí arriba lo ponen un foco como si fuera un poste y eso hace a que las personas tengan una creatividad única y alegre. ¡Gracias! 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 Lo bonito de este lugar es que uno puede hacer varias cosas diferentes, lo que le guste. Uno puede construir a su manera. Es un lugar muy grande y muy amplio. Por Vivienda Digna, por Tierra Prometida, amigos. y es un bonito lugar la verdad, deben visitarlo, deben conocerlo amigos, si es bacán, grande, amplio y más allá hacia una hora la playa llamada Caruana, estoy bonito pero, pero les recomiendo venir con mi ropa larga, una gorra o con un perro amplio mi ropa larga, un chiquito no tapa todo mi cabeza, ahorita estoy que me quemo, ahorita estoy que arro amigos esto va a quedar como una marca, pero lo bueno es que estamos haciendo este bonito video, si amigos acompáñanos a disfrutar más sobre esta población que hay, como llamada la nueva Ica, así que amigos nos vamos si amigos, tenemos más que descubrir, más que analizar sobre este caso que está pasando y tenemos que investigar unas cuantas cosas, para saber la verdad que ocurre en esta zona amigos y amigos, al respecto de todo esto amigos, que le estaba hablando hace unos minutos atrás toda esta gente, toda esta persona, esperan con ansias, cuando venga un regidor o cuando venga un alcalde amigos esperan una respuesta, solo una respuesta nada más, y esa respuesta es la titulación amigos, esta historia debe ser contada, esta historia debe ser publicada porque aquí en los rincones de nuestro Perú, en rincón de nuestro querido Perú existen pueblos que no tienen agua, que no tienen luz que falta mantenimiento al mundo y que por un alcalde o alcalde amigos no tienen como dicen, puesto bien los huevos para manipular o para mantener a esa población segura amigos defienden su lote, defienden hasta la final si, no, si, porque veo acá el derecho de posesión les ampara por ejemplo, yo estoy algo de 6 años, casi 7 años claro y eso, la constancia a mi me garantiza que yo siempre vengo, casi todos los días yo vengo ah, ya, ya entonces, pues, tengo interés, porque tienen que dar prioridad a lo que necesitan las tierras son para las personas que necesitan realmente, que no tienen casa acá hay cualquier cantidad de gente que tienen casas, carros, todos, son grandes pero se han agarrado una manzana, tienen muchos lotes, pero piensan de que eso se va a quedar así no, va a haber una depuración nadie puede, pues, este, como se llama, abusar ya tienes un, 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 un techito tienes, eh, un lote si te interesa, tú defiendes tú estás constantemente ahí y te ven la gente y te conocen si no, pues, no nadie, nadie te garantiza porque nosotros no garantizamos solos porque vivimos a veces o estamos permanentemente cuidando y amigos, lo que dice esta persona es la pura realidad nos cuidamos solos nos protegemos solos y así mismo aquí pasa estas cosas nadie se cuida por otro pero amigos lamentablemente en este mundo hay personas malas y buenas pero a más malas porque se aprovechan de los más pobres les cobran cupos o les cobra un general por el terreno y vos como le seguía contando sobre la titulación de este pueblo si un alcalde viene y la da la titulación pues las personas se van a alegrar las personas ya no van a tener una choza o palo sino van a armar su casa de material noble ahora no lo pueden hacer porque todavía no tienen la titulación solo esperemos amigos que va a pasar más adelante que es lo que va a venir hay que estar preparados para una catástrofe hay que estar preparado para lo que para lo que se viene amigos es así como nosotros debemos de vivir día a día en este pueblito en esta población que es mi pinta digna ojalá más adelante pues tengan respuestas de estas personas que tanto piden sobre la sobre la titulación así que amigos esto fue un video un detalle más sobre este concepto que es tierra prometida aparte nos enseña que para vivir hay que estar lleno de corajes lleno de sentimientos porque esta vida en la que estamos viviendo no es nada fácil todo se lucha todo se pelea por un pedacito de terreno por una gota de agua por un pasto todo tiene su costo así que amigo si usted ve o si usted debe de enseñar buenos valores porque aquí todo se aprende hay que vivir la vida como si fuera la última como si fuera como si fuera